Con olor nauseabundo todo el tiempo, así viven los vecinos del pozo que desde hace meses reclaman por un desborde cloacal que desparrama agua servida en varias calles del barrio. No se puede estar, estos días que hizo calor, estos días que hizo calor, era impresionante, no se podía estar, no se podía salir afuera, tenemos que estar todo encerrado, yo por ahí estoy labrando, pues trabajo, y no, no se puede estar por el olor, es un asco, aparte de foco de infección para todo el mundo, hay chicos que van y vienen, por ahí pisan el agua sin querer que se caen, es terrible lo que es, sucio, sucio, sucio totalmente. Como vinieron se fueron, tuvo destapado medio día, si alcanzó medio día y se fueron, de ahí esa tapita y después la otra de allá, pero debe ser, los caños deben estar rotos, algún problema hay que vengan y hagan un trabajo más intenso, cosa que no tengamos más este problema. ¿No para de brotar el agua? No, es terrible, es terrible el olor, los chicos, por todo, por todo, por todo, por todo, por todo, porque es terrible el olor que hay, es terrible. Además, aseguran que el barrio está abandonado y que el municipio no realiza las tareas mínimas de mantenimiento que se necesitan en cualquier lugar. La cuadrilla municipal de la municipalidad acá en el barrio no existe, pero cuando nos llegan los impuestos tenemos que pagarlo. También queremos más vigilancia, queremos más el dispensario que esté abierto a las 24 horas, que haya un médico continuamente, porque somos más de 20.000 familias acá en el barrio. No tenemos nada, estamos abandonados, pero cuando nos llegan las boletas de los impuestos la tenemos que pagar. Y cuando vienen también los políticos, también nos prometen y no hacen nada.